Muy buenas tardes amigas, amigos de CNR Noticias, nos encontramos transmitiendo en vivo para todos y todos ustedes y les quiero comentar acerca de esto que no es nada nuevo, tristemente es algo que vemos ya de forma cotidiana y es el bacheo por parte de ciudadanos, gente que pues ve la carencia, ve el estado de las calles, ve como se dañan los vehículos y pues ha atendido esa necesidad de alguna u otra manera, algunos con asfalto, algunos con tierra, escombros, pero han compactado estas zonas y han mejorado la transitabilidad en esta zona, han mejorado el tránsito, ve usted la diferencia entre esta parte de aquí y aquella de allá, o sea, la verdad es que es inmensa la diferencia y obviamente que pues hay gente consciente que lo agradece, que pues entiende que esas personas están bajo el sol con muchísimo tiempo y pues les dan una recompensa. Hay otros que pues deciden pasar de largo, pero de verdad es que lo importante a resaltar aquí es que la ciudadanía está tan harta, está tan harta de esta situación, de los baches y de todo esto, que salen en diferentes partes a hacer este tipo de trabajos. Yo soy Tashiro Malekyum y le digo, en donde vea a una persona que está realizando su bacheo, apóyelo, cienle la mano, porque está haciendo lo que el gobierno no ha querido hacer, aún teniendo dinero, aún teniendo presupuestos millonarios. Con los 200 millones de pesos que el presidente de la república destinó para Ensenada, por el tema de la regularización de los autochocolates, el presidente municipal hubiera podido crear el puentecito que hace falta de aquel lado y pavimentar toda esta calle, repavimentarla, pero no, no han querido. Hace falta voluntad, hace falta que hacer político, hace falta contacto con la ciudadanía. Ya mucho París, muchas giras internacionales, ya los tienen, ya los tienen elevados del suelo, ya no transitan las calles de Ensenada. Solamente van de su casa al palacio municipal, y de ahí si acaso, alguna calle que se tenga que inaugurar. Pero estos problemas, que son los problemas que usted y yo sentimos a diario, no les importan, porque ellos parece ser que no los viven. Yo soy Tashiro Malekyum, estamos en CNR, en la ciudad de Ensenada, Baja California, transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes.